hola jugonas y jugonas y bienvenido un día más a mi canal dar chica noche hoy a este capítulo 127 de saint sella weekening sitios y saint sella bien bueno ya que se va tío bueno como podéis ver sigo con la voz jodida así que disculpad si se escucha mal eso mi voz pero es que estoy enfermo con la garganta entonces aquí estoy por eso últimamente no veis directos en el canal porque es que no puedo básicamente hasta que no me ponga bien no haré directos para no forzar mucho la voz por vídeos diarios y me pasa nada pero aquí estamos bueno aquí tenemos a minos ya sabéis si el gatete de la suerte y eso lo de siempre vamos a intentar mira lo mejor de yo una tira de las buenas no va a tocarme pero bueno veis esto qué es un cosmos s de siguiente en serio un cosmos s de verdad o guau de mierda a ver tengo 693 diamante a ver si llegamos hoy a los mil reclamamos esto a ver qué me dan 45 diamantes bueno hemos empezado mal nos manda muchos diamantes aquí sigue faltando un montón pero bueno no sé yo si voy a llegar lo veo complicado chicos llegar a los mil diamantes hoy pero lo voy a intentar y por qué siempre se baja esto para arriba alcanzó el límite vamos a la tienda a ver qué podemos comprar si es que hay algo útil aquí no hay nada de momento legión no quiero este 8 por 320 está muy bien esto es un timo 5 por 1000 y de coña esto lo compramos como siempre esta mujer también estamos en horario del duelo galáctico bien nada por aquí no tengo los 500 muy bien he completado algo de aquí que será esto venga ruinas épicas 10 veces arena de caballeros y mejora un caballero una vez esto se hace ahora vamos a la legión me habrán dado hoy piezas de virgo porque pedí virgo si recordáis ya que el depósito no me daban digo voy a probar virgo alguna asistencia sí tú 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 y tú a ver me habéis dado virgo sí gracias chicos son los mejores os quiero vale está claro que mira una de posidón le han dado este ya ni nadie pidiendo posidón ahora están pidiendo a mí no si tal voy a pedir posidón ahí venga a ver si suerte vamos aquí nada útil puta mierda bien algo de aquí esto es mío y esto y esto a este hombre no se lo han cargado vale pues creo que mañana va a estar muerto o le falta la mitad de vida o le queda nada más que matarlo hoy digamos hoy me lo imaginaba veis mañana está muerto mañana tengo 25 diamantes aquí asegurados bien vamos a subirle un cosmos así rápidamente de nivel un momentillo anda anda se ha subido el máximo no me digas pues guay a que le he dado yo ah he gastado esto para subir de nivel con dinero en vez de coger una de estas así no jaja vale bueno pues ya está y vamos a vamos a que a mejorarle la vida la defensa física no sé yo defensa física curación vida defensa cósmica a intentar mejorar este refinándolo por supuesto a ver nada útil este puede ser bueno pero claro me bajan 3 4% no vale la pena este tampoco vale la pena este es el bueno ala vamos a subir un nivel a Geki que está a dos niveles ya del máximo para uno que te falta te lo voy a dar tío a Geki hemos acabado bien a ver si me toca la tirada que hace que ya cuantos días hace que me han salido misiones de estas con tiradas y no me ha tocado ninguna van como 5 días ya no o así a ver si me toca una aunque sea macho ya va siendo la que me salga una tío al menos una no pido más una gema avanzada tío tan difícil es a ver eventos bueno espérate antes de mirar eventos coño cógete esto ahora sí miren los eventos tenemos aquí esto por encantar 3 cosmos osea 3 veces un cosmos aquí tenemos esto y esto será el otro no? exacto y ya está pero aquí me falta algo completa espacio dimensional 10 veces para 20 diamantes vale luego lo hago bueno a lo mejor no solamente diamantes llego no sé ahora veremos ya está todo lo que puedo hacer por aquí vamos a hacer esto también a ver te gano no sé voy a probar tengo la garganta fatal eh disculpad si mi voz es mueso pero es que estoy fatal no ganamos a nivel 41 a lo mejor ganamos venga bien bien hemos ganado el 43 lo veo complicado pero vamos a probar hemos perdido vamos a actualizar un poseidón lo veo complicadísimo eh vamos a probar con Tauro a ver que pasa perdimos y vamos a resetir una vez más eh venga esta es la última a ver que pasa pues hemos perdido como no me he llevado todo esto vale hay que hacer esto 3 veces mínimo justo pues venga para llevarme esos 20 diamantazos una dos y tres 20 diamantes por ahí más estos de aquí 10 más más debería hacer esto pero claro es que no tengo tantas tiradas tengo 7 me faltarían 2 tío mmm vamos a hacer las 7 las tengo que hacer de todas formas si vamos a hacer las venga lo que pasa que ya por aquí a lo mejor empieza a perder se ha bugueado y me ha quitado la tirada que si o no no si me ha quitado 2 veis de 7 a 5 me ha quitado una tío será cabrón el juego esta asqueroso que se bugue me quita cosas tío porque se de las cojones me toca un montón la moral que me robe tío las tiradas porque si macho tío si se ha bugueado es culpa del juego no culpa mía cojones porque me quitas a mí eso tío es que ahora tengo que conseguir 3 en lugar de 2 que no es fácil conseguir esta mierda eh por muy fácil que parezca no lo es creedme tío me han quitado tenía este pero me lo han quitado ahora tengo que conseguir 3 en vez de 2 pero bueno al menos consigo diamantes que es lo que quería mañana conseguiremos más de aquí que hora es vale vamos a hacer el duelo galáctico porque casi que se ha acabado ya el tiempo a ver si de aquí el cofre que me dan pues conseguimos una ataja más avanzada tío no puedo hacer más chicos vengamos va un poseidón creo que voy a perder pero ya he aprendido el truco para hacer esto rápido es muy fácil entras que ves que puedes ganar ganas que no te vas te rindes y la siguiente si lo mismo que no te rindes y la siguiente le ganas si o si porque eres una un equipo de la máquina de la inteligencia artificial osea que no no vas a perderla esta la voy a perder seguro porque tiene a 3 personajes a nivel 80 es que la voy a perder fijo y además tiene al fénix tío esta la voy a perder fijo fiquísimo lo puedo intentar pero va a ser muy complicado voy a intentar eh pero yo creo que esto está perdido ya lo siento fénix no hagas tus mierdas ahora va a intentar matar maesa está claro el problema es que tú ahora no puedes ponerle más cheto a este hombre porque gasta uno de energía tío no sabía yo que iba a matar a esa pero con un poquito de suerte si puedo conseguir hacer otra vez el ataque de Saga gano casi seguro bueno no creo que gane porque ya este se va a transformar ahora es verdad tenía que haber matado a este no voy a ganar eh lo veo complicado ya lo voy a intentar pero lo dudo bastante voy a hacer eso primero porque le toca ahora a Aries y no quiero que mate a Saga a ser posible le toca Saga que ahora si se va a transformar en fénix está claro ah pues no se ha transformado en fénix no se porqué no se porqué no se ha transformado en fénix pero no ha muerto el que cura que es el que me preocupa el que tiene que matar es ese tío veis es que el fénix es que estoy jodido eh estoy jodido en tema del fénix tío voy a intentar ganar pero me lo veo complicado eh y más ahora que me va a atacar dos veces él y va a ir a por Saga sí o sí va a matar a Saga fijo ahora si va a hacer lo de fénix va por Saga, va por Saga fijo veis no sabía yo que iba a hacer eso no me lo ha matado, me ha matado al otro pero bueno tengo todavía el turno ese que que tengo mental daño a ver qué tal solo queda el fénix pero el fénix cabroncete ahora me va a reventar voy a meterle dos turnos a este si no estoy en la mierda se va a transformar en el fénix o no si con suerte tengo dos veces esto muérete cabrón joder si que se ha puesto escudo colega espero que sobreviva Saga vaya por él es que no va a sobrevivir tío está atacando a Saga el contraataque vamos a perder por culpa el contraataque a Saga es que me va a matar tío va a darle a estar al doble es que va a ir a por Saga ahora sabéis no intentarlo pero bueno creo que esto está perdido por culpa de la mierda el fénix que se transforma esto es una putada es que el fénix es jodidísimo de vencer tío no me ha matado pero vamos que aún así se retiene toda la vida tío es que esto es asqueroso macho es que asesino quien gane tío tú crees que yo puedo ganar así si he evitado que se transforme pero está otra vez el tío con toda la vida de atacantes que yo pues sabes que voy a jugármela así tengo más remedio pero ahora va a morir Saga es que no puedo hacer nada tío es que está todo el rato el tío curado macho hombre he ganado menos mal joder ha costado eh pero ya veis que mi equipo está y eso que no está full de ataque hemos ganado un tío con fénix eh hemos ganado un tío con el fénix tío mira que es difícil vencer macho pues le he ganado joder si que ha costado tu su puta madre uff hemos tenido suerte este tío habrá dicho me cago la leche como me ha ganado cumpliste los requisitos obtuviste la participación en la temporada 6 la recompensa pues a través del correo cumpliste con los requisitos obtuviste un marco ah un marco vale que me ha mandado un marco esto es lo que quería vamos bien hemos ganado ahí bueno me ha costado pero ha sido la primera que bien y casi hemos subido a platino otra vez a ver que me dan aquí no me dan la tirada nunca tío y estoy acá a jugar esto 5 veces vale a ver el marco oh wow reclamar me han dado eso pero a lo mejor no me lo voy a poner eeeeh ya he hecho todo lo que podía hacer 800 y pico diamantes no llego eh faltan los 20 de aquí que tengo que compartir una vez y las pruebas de Atena que no lo he hecho esto ahora tengo aquí los 20 diamantes y ahora ya depende de cuanto saque yo aquí a ver cuantos diamantes saco de aquí chicos no hay nadie joder que fuerte a ver a ver si alguno de esta gente quiere si no estoy jodido estoy jodido ¿verdad? aumenta la velocidad de la atención de tesoros ¿puedo comprarlo? si lo he comprado eh nadie quiere ¿no? he comprado eso por si acaso sale una de las que tiene muchos diamantes pues usarlo vale de momento no hay mucho problema vale perfecto perfecto a ver si cojo ahora este diamante de aquí en medio así bien y ahora vamos por este diamante de aquí de la derecha a ver si lo cojo a ver si cojo la pieza ya que estoy no mierda creía que venía de vuelta no de ida venga fuera esto a ver si cojo la pieza en esos 10 segundos que quedarán oh que pena pues no querer tocar la de oro al final ni siquiera así de verdad bueno lo importante son los diamantes así que ya está aquí el segundo intento a ver que sale aquí ahora vale hay un cofre que puede tocar una tira de las buenas eh vale venga los diamantes que es lo importante aquí de verdad el cofre es muy importante cogerlo también eh más que la pieza porque el cofre te puede dar una gema avanzada o te puede dar diamantes o te puede dar muchas cositas interesantes mierda vale me da igual la pieza eh voy por el cofre no me jodas lo sabía tío vete a la mierda es que lo sabía tío voy a poner la velocidad si porque si no lo cojo no voy a coger el cofre igualmente por un segundo me cago en la leche tío me cago en la piedra gorda esa asquerosa he perdido el cofre tío mierda vale da igual eso pasa porque la gente no entra a jugar por lo visto bueno vamos a intentar esto no tengo pieza no a ver si sale tío vamos aquí vamos a abrir esto a ver si consigo diamantes y la pieza esa roja para abrir el cofre del campeón porque si no veo complicado esto eh mucho se está complicando la cosa una barbaridad a ver que pasa me han dado diamantes lo que no se si me han dado la piedra roja pero me han dado 10 diamantes eh no voy a llegar a los 1000 eh hoy me parece a mi me voy a quedar cerca pues nada útil no se que el cofre de gran patriarca ahora cuando vaya me de los diamantes que necesito que puede ser pero me faltan como 100 y pico diamantes no? 102 para ser exactos en serio? 102 diamantes de verdad? 102 tío? vamos a hacer esto 5 veces hay que jugar esto no es muy complicado por suerte venga primera aquí por jugar esto 5 veces vamos a conseguir eso podemos sacar otros 20 diamantes si juego lo otro en grupo si me falta meter diamantes los podemos sacar la cosa que depende de cuantos diamantes vaya ganando ahora vale si no me lo dan hoy los dos mañana eh tengo que tirar en el gato de la suerte ya lo se no se me ha olvidado tranquilidad eh estoy viendo que alguno seguro que está desespero el gato el gato desgraciado el gato no se me ha olvidado tranquilos es que estoy esperando para comprar las 11 tiradas si puedo y entonces tiro porque a lo mejor puedo tirar la otra si se suma todo por eso no he tirado desde el principio si no hubiera tirado lo primero el gato pero no os preocupéis eh a ver si llego a 1000 tío me quedan 102 diamantes es una putada 100 diamantes no voy a sacar yo como mucho puedo sacar a lo mejor 40 diamantes o así me voy a quedar cerca me voy a quedar cerca chicos esta es la segunda faltan tres mira un cupón de esos es interesante esta sería la tercera pues a lo mejor si que puedo sacar los diamantes si me tocan cupones de esos si consigo dos cupones más de esos si consigo dos cupones más de esos a lo mejor si que he sacado los diamantes necesarios venga vamos por la cuarta ya otra otro cupón esta es la cuarta y quedaría esta y la siguiente chicos y ya estaría hecho esta una cosa tensa eh a ver si consigo esos 1000 diamantes que es que 11 tiradas más me vendría bien para llegar a 67 que llego seguro creo a 65 perdón para tirar otra vez más en el gato que es la cosa es lo que me interesa venga mueren me quedo una vez más me han dado la última me han dado pergaminos del del gran patriarca o sea que lo mismo consigo otros 10 diamantes por ahí o más habría que probar eso es buenísimo tío venga venga está la última y nos vamos venga 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 saga ahí está tampoco lo vale cancela 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 vámonos vale chicos creo que puedo sacar los diamantes si estoy lo cierto no lo sé a ver si hay suerte depende un poco de la suerte también lo digo eh pero lo mismo lo conseguimos a ver que sale aquí mueve diamantes no sale la gema pero manda diamantes aquí también mandan diamantes seguro nueve lástima no estoy hoy el kiki para conseguir más diamantes tengo 916 pero 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 a ver si me han dado de estos no cuatro fantástico con tres me valía porque me saco más diamantes pero hay que ganar todas las partidas espero no perder ninguna de las dos que quedan en caso de que pierda una puedo jugarla porque tengo una de esas de más 20 diamantes genial más estos diamantes más por aquí a esto no llego y tampoco llego me faltarían dos tiradas más faltarían dos papelitos de estos más para llegar vale entonces tengo 946 diamantes vale esto que me da dinero 946 chicos 946 se me siguen faltando un montón de diamantes tío 54 puedo sacar 20 100% seguros y me quedaría esto que tengo dos pepinitos de estos a ver si suerte me dan diamantes y ya depende de la suerte como decía del cofre del gran patriarca a ver si me da esos 50 diamantes que me faltan con que me den 100 me vale se me salen aquí 10 a los otros 20 son 30 y con que el cofre del gran patriarca me de los 20 que me quedan estaría ya hecho a ver si suerte me salen 10 dime que si porfa tío si suerte dime que si 10 diamantes solo ole bien 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 creo que lo conseguimos eh bueno depende ahora del cofre del gran patriarca ahí está la duda del millón esa es la suerte es la suerte chicos depende de esto de esto por cierto tengo para un para hacerlo yo no me lo toco no pues nada pues depende de eso chicos a ver si suerte venga me da juego depende de los diamantes que me den aquí porque hace falta también que haya gente que es la hora de comer son las dos sabéis entonces no sé si verá mucha gente porque estarán comiendo eso a ver si suele haber gente siempre eh pero bueno cuestión de esperar ahí está veis ya está venga vamos al día a ver si tenemos suerte tío si me dan esos 50 diamantes hemos triunfado si no estamos jodidos a ver qué tal chicos vamos a ver tiré a aiki eh de niño del fénix tío que suerte se me falta a mí vale ostia está el sella este se va a comer toda la energía pero ven creo que vamos a perder va a quitar sella menos mal ha quitado sella entonces ganamos ha quitado sella creo que ganamos oh matad al de en medio tío no pero por qué no matáis así a la yoga este es que nos va a matar tío veis eso es lo que pasa menos mal que estabais ahora menos mal que estaba mi atena para quitarme el hielo venga ya tío sabía que íbamos a perder macho es que no matáis es que la gente yo te lo juro yo no entiendo tío la gente lleva mucho tiempo jugando este juego ya porque hay mucha gente sobre todo esta gente que son niveles cuarenta y tantos tío o sea no sabéis que los dos de en medio son los peligrosos cojones tenéis que dejar que tenéis que matar a los subnormales que no hacen nada de verdad es que me parece absurdo tío coño que estos dos son los chungos por qué no atacáis a estos dos yo es que los ataco a todos con saga no me queda otra pero es que no matáis a los dos importantes tío os dejáis vivos atacáis a los otros que no hacen nada y estos que revientan a todos no los matáis pues no mal que perdamos si es que es lógico tío eso es lo que tenéis que hacer cojones matad a esta gente a esos dos claro pero son tan tontos que se pueden atacar a los otros es que la gente es muy tonta de verdad tío habrán jugado cuarenta veces la batalla esta pues más tontos no nacen sabes es que me toca los huevos de verdad que siempre pasa igual ya me ha pasado de una vez tío que la gente aquí ni verazos más altos que tú que ya han jugado esto más veces que tú seguro y no aprendes la elección o qué se ponen a matar a los tíos tontos ay dios veas como ahora si ganamos porque ya no están los dos que putean a todos es que es eso era muy difícil que perdamos vamos más con el 6 ahora ya es preparado para hacer su super ataque hala bueno a ver os perdono si me dais los 50 diamantes que me faltan a ver que sale ni un diamante vete a la mierda tío hoy precisamente hoy que me hacen falta diamantes me ha salido la peor cosa que me podría salir el cofre de gran patiaca o sea nada mira que pocas veces te sale eso de nada pues me ha salido macho me cago la leche hay que ser cabrón para esto juego de mierda que no me quiere dar los mil diamantes hoy chicos lo siento puedo conseguir 20 pero no me llega me faltan diamantes puedo conseguir 20 asegurados pero ya está y aquí ya es que no me van a dar diamantes aquí hay que hacer esto vamos a hacerlo hay dios por lo menos para conseguir gemas avanzadas consigo unas cuantas de los cofres estos a ver si le gano eh que no se que ojo que cada vez se pone más difícil esto uff uff y un Hades hay aquí ya eh este es Hades ya está implementado en el juego lo que pasa que no podemos cogerlo todavía ostia está automático bueno pues hemos ganado automático muy bien tres poca cosa veo yo ahí pero bueno siguiente venga ya se que se puede hacer dos veces al día esto deberían de darme diamantes aquí también cojones es injustísimo esto vamos a dejarlo también automático a ver qué pasa que se va a decir por qué no matáis a Kiki que está muertísimo antes de que el otro se transforme en polilla se recupera la vida entera el desgraciado bueno hemos ganado vamos bien he hecho una putada tío los diamantes que putada bueno al menos estos cofres puede tocar diamantes no cosmos a la mierda pues nada bueno vamos a comprar esto sí esto que puedo por uno no puedo comprar el otro de verdad bueno pues dame uno mañana cogemos la última caja que falta vale maestro tío dame diamantes porfa sé coleguita que con tu padre ay dios que injusticia no puedo conseguir diamantes ya bueno vamos a abrir los cofres a ver si abriendo cofres me dan los diamantes que faltan si me dan si llego a 80 los 20 últimos los puedo sacar a ver hay muchos cofres que abrir a ver si suerte primero esto a ver mira Tauro me viene bien a ver si suerte dame tres tío puede tocar de una a tres mínimo me van a dar una pero dame tres tío porfa una vete a la mierda flores a ver si salen diamantes de aquí no corazones de amistad con la gente anda que vaya mierda piezas de caballeros clase A estos son los dos cofres el de ayer y el de hoy del duelo galáctico aquí pueden tocar gemas avanzadas a ver si suerte y me dan dos gemas avanzadas hombre me han dado una menos mal por lo menos me ha dado una tío yo que se vale vale y esto de aquí es el que me es el que me interesa estos doce cofres pueden tocar diamantes eh lo pone aquí veis diamantes a ver si suerte me tocan esos lo necesario para llegar a 80 no se cuantas me quedan por 80 pero con que ve de eso no me va a dar ni de coño me va a dar dos o tres ya veréis tres me esta la mierda jajajaja que cabrón eres juego de mierda me mando una pieza de leo que me viene bien bueno pues mañana conseguiremos esas once diamantes osea las once tiradas las tenemos seguras mañana vamos si o si lástima que han sido hoy pero lo intento por todos los medios posibles como habéis comprobado que putada tío por 40 de un diamante esto a ver a ver si subes de nivel por dios nada ni de coña eh no hay manera tío carnaval esto es esto que me falta una eh vale bueno pues he hecho ya como habéis visto todo lo posible o normalmente posible para conseguirlo voy a hacer ahora ya fuera de cámara lo de los 20 diamantes que me faltan por conseguir aún así no llego se pondrían 79 me seguirían faltando 21 diamantes así que bueno vamos a la gato la suerte y a ver si suerte vamos allá ah no me deja pues entonces porque me dejó ayer se reinicio ayer esto puede ser eh a lo mejor se le fue la pinza al juego y reinicio esto ayer no me deja tengo que tener 65 por cojones pues nada tengo 54 a ver tengo 54 mañana compro las 10 por lo que sería 54 54 no 64 ah mira mañana llegamos si o si hubiéramos llegado hoy si hubiera comprado esas mil hoy pero bueno no llego no se entonces porque se reinicio cada x día se reinicia o que no tengo ni idea se reinicio esto ayer eh ayer eh ayer ya tiramos la primera vez y hemos tirado hoy por segunda vez ayer y esto no se a ver si mañana está otra vez de 0 con un poquito de suerte no se sea como fuere mañana llegamos a 65 así que mañana podré tirar esa esta tercera vez digamos e intentar llegar a 88 tiradas vale no puedo hacer más hay que en 3 días al gato no ya a la siguiente no llego eh a 150 no llego a no ser que se reinicie y empiece de 0 y pueda intentar llegar pero no creo lo veo muy complicado mucho muchísimo una barbaridad pero bueno guay esto está genial vamos muy bien no vamos mal mañana probaremos al gatete para conseguir más tiradas para Hades lo que pasa que Hades creo que va a tardar en salir todavía un montón tío porque está este pero falta el otro también juez del infierno también falta himnos también falta Thanos es que también pueden faltar los caballeros con sus versiones surprise sabes por ejemplo Sion la armadura del infierno es que Saga también con la armadura del infierno es que muchas cosas que te pueden meter antes que Hades es que claro no sé cuándo van a meter Hades tío es el problema es que ahí está el kit de la cuestión porque puedo estar ahorrando tiradas y a lo mejor Hades lo ponen dentro de dos meses sabes y entonces estoy ahí para nada en vez de intentar sacar por ejemplo a este o que no se va a quedar ¿sabéis? es ahí la cosa tú pero yo voy a seguir guardando para Hades tiraremos cuando se gaste el gato de la suerte cuando se gaste el gato por cierto el día 10 el día 10 y este hombre está hasta que día hasta el 12 vale pues genial pues el día 10 cuando tiremos al gato por última vez intentaremos sacar a este con 10 tiradas y ya está y lo demás lo guardo para Hades solo 10 no pienso gastar más bueno 10 más 3 que te regalan 13 vale pues 13 tiradas y no pienso gastar más que sale bien que no pues se gane por culo ya los demás para Hades no pienso tirar más porque si no es que si no va a salir Hades y no va a tener tiradas vale? porque intenté sacar al fénix y podría haber tenido ahora mismo si no hubiera tirado al fénix tanto podría haber tenido a lo mejor ya 200 tiradas sabéis guardar las parades pero como me emboliqué con el fénix de las pelotas y no me salió al final me comí una mierda pues no pienso volver a pasar por ello lo siento así que además vamos a dejarlo por aquí y en el siguiente capítulo chicos pues continuemos donde le caña porque hay que conseguir mañana tendremos eso sí los mil diamantes conseguiremos tirar el gato a ver cuánto sale y seguramente mañana avanzaremos en la historia me interesa avanzar un poquito en la historia al menos es que la historia la tengo ahí ya digo como el último recurso para conseguir diamantes pero es que no creo que consiga mil diamantes más en menos de tres días pero lo intentaremos para comprar otras once tiradas pero a ver qué tal así que además venga chicanos se despide este capítulo no me acuerdo que será Sainsella Weekend como si os ha gustado podéis compartir y suscribiros siguiente capítulo pues continuamos dandole caña pero hasta el próximo adiós chicos gracias